Noticieros, Rancherita del Aire. A más de 10 días que ocurrió la explosión de dos tanques pipas cargados con más de 30.000 litros de diésel y gasolina en un predio ubicado en el kilómetro 11 de la carretera Piedranda, Granava, la Fiscalía General de la República aún no ha citado declarar a los propietarios. Se logró identificar al propietario de las pipas como Pedro de la Fuente, originario de Allende, Coahuila, quien también es propietario de un taller mecánico especializado en trailer y donde autoridades con anterioridad habían clausurado en el municipio de Morelos debido a que se vendía combustible sin los debidos permisos. Noticieros, Rancherita del Aire.